¡Hey! ¿Qué tal Masturbanda? Bienvenidos una vez más a otro video de la leyenda del duende José Luis y las lágrimas de Hyrule. Vamos a continuar donde nos quedamos, que no recuerdo, estábamos camino a lo de los Horny y poco más, después no sé qué más pasó. Espero que no explote la PC, por cierto, porque no ando utilizando las dos computadoras, ando utilizando solo una para grabar y streamear, así que... Ya veremos cómo nos va de FPS, yo espero y vaya bien. Ok, gracias por ese maravilloso mensaje. Ah, por cierto gente, tenemos el chat activado, tenemos el chat de voz activado, así pues pueden enviar uno que otro mensaje mientras estamos jugando y se escucha en el directo. Por si quieren darse vuelta en los directos, los que ven luego estos videos, les recuerdo que hacemos directos todos los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en Twitch, ¿vale? Por si quieren dar una vuelta. Me trajeron chasca o trolelote, como le dicen algunos raros, trolelote. Aquí le decimos mazorca. Elote, pero así elote, tal cual, hecho nada más. Vale gente, entramos a este, si lo hice o no. Recuerdo que hicimos una de estas cosas, una dungeon de estas, pero no sé si esta sí la hicimos específicamente. Ah, sí, es la del hielo, ya me acordé, si esta ya la hicimos, venga. Vámonos. Vámonos a la burger. Pues elote desgranado con mayonesa y queso. Ah, vale, es lo que aquí conocemos como un esquite. A ver gente, entonces, yo estaba yendo hacia acá, las lágrimas del dragón, sí cierto. Y lo de los horny, ¿son horny o horny? Creo que es horny. Horny es otra cosa, es cuando andas caliente. Lo de los horny es un poco más para allá, vale, pero primero podemos ir a esta parada, vale. A ver, déjame, me vuelvo a acordar de los controles, las esquivaba. Si le pegas a esto, en teoría salen luego... grillos, efectivamente. Ay, puta madre. Ah, sí cierto, que podemos ser parry, ¿verdad? Vale, grillo vigoroso. Ah, y perdí mi caballo también, sí cierto. Allá hay un gigante, que voy a pasar de él ahora mismo. Me andaba olvidando presumirte que ya me compré lágrimas del reino original para jugarlo en Switch, edición Pokémon. Solo era para comentarte, pobre Irkapa. Pobre... Pobre Irkapa. Gracias. Gracias por decirme que tú sí tienes una Switch y que malgastaste tu dinero en una consola que bien podría ser un celular. Este... No es cierto, me da gusto que te lo hayas comprado. Disfrútalo mucho. A ver, eh... Uy, tiene pinta de que... No voy a poder cruzar por aquí, ¿verdad? Se lo escapa. ¿Será ahí o será hasta el otro lado? A ver, me la voy a jugar y me voy a tirar, chingue su madre. Vamos a abrir la parabola. ¡Uh! Vale, tiene pinta de que sí se saca abajo. También tengo un celular que lo jala, pero para qué andar batallando con emuladores, ajajaja. Aquí lo que sobra es varo, hijo, es Urepus y mi madre, cha-cha-cha. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Por cierto, debo de configurar el bot para que también salga el texto en pantalla. Para que se pueda leer. ¡Oh! A ver, es acá pero es abajo, ¿verdad? Ando viendo si no hay nada por aquí, gente. Como, por ejemplo, esta marca de aquí, no sé qué es exactamente. ¿Por qué hay una marca? Templo olvidado. Vale, acá hay un templo. Pero creo que hay que bajar más, ¿verdad? Me atrevería a decir que esta es la entrada. ¡Mírala! No, espera, ¿quién es? ¿No es impa? No, este es otro. Huacat. ¿Quién es Huacat, tú? Ah, por cierto, gente, ¿se escucha bien? Ahorita veo. ¿Cómo es este sujeto? Ah, vale, es un viejo. Joder. Comprendo. Vaya, tú también has venido, ¿eh, Link? Ah, comprendo. Gracias. Tilín demoníaco. Verás, impa llegó a la conclusión de que en este lugar haríamos algo relacionado con los geoglifos. Nos costó lo suyo subir tan alto. Cuidado, ¿eh? Porque igual, igual y si no interrumpen mucho, lo quito. Nos costó lo suyo subir tan alto, pero tras mucho esfuerzo, al fin lo logramos. Nada más poner el pie aquí arriba, impa no fue capaz de contenerse y se marchó en cuanto me descuide un momento. Se adentró en el templo ella solita, sin esperarme. ¡Hija de puta! Ella tenía toda la comida. Quiero seguirle los pasos cuanto antes, pero primero debo asegurarme de que el globo se queda bien amarrado. Vale, gente, les voy a pedir, o sea, que cuando esté leyendo algo, traten de, pues, no, no, no spamear mucho los mensajes. O sea, cuando estoy aquí caminando y haciendo mamadas, pero no estoy leyendo un texto o estamos escuchando un diálogo, adelante, envíen, ¿no? Este, pero pues sí, mientras andamos... Una humilde disculpa. No te preocupes. Tú también, Tecanu, pues no te preocupes. Pero sí, mientras estoy leyendo algo así como importante y eso, pues sí, traten de, pues, no interrumpir, ¿no? Yo sé que no es en mal plan tampoco. ¡Uh! Palo de madera resistente. Rama de árbol trabajada hasta adquirir forma de palo. Es más sólido que un palo común y resulta... Ah, vale. Pero estoy lleno. Frambuesa, fruta que proviene de regiones frías y nevadas. Posee un sabor dulce y no otorga ningún tipo de efecto especial, si bien es un ingrediente de lo más común al cocinar. Oye, pero, ¿había que hablar con él? Porque ya hablé con él, pero no me dijo nada. Solo que Impa se fue a la verga. Ah, pero el globo está amarrado. Dijo, quiero seguirle, pero... Quiero seguirle los pasos cuanto antes, pero primero debo asegurarme de que el globo se quede bien amarrado. Ah, vale, lo está amarrando. Ah, no, entonces supongo que yo tengo que irme a la verga. ¿Hay unos cuantos malos por allá? ¡Oh, arco boco de dragón! ¡Veinticuatro, tú! Arco boco reforzado por medio de huesos de fósil. Elaborado con materiales elegidos cuidadosamente por los bokoblins que le confieren gran potencia de disparo. Uh, este... Mi villano favorito de... De Disney. No sé, la verdad, ¿eh? No es como que diga guay, uno que digo... Este me cae súper bien. Yo no soy mucho como de villanos. Estoy pensando, ¿eh? Se los juro. Pero no, 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 no me viene ninguno. Ahora mismo. La verdad es que Scar es un buen villano. Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí, definitivamente ese. Quiero ver qué por acá. Uh, una espada. Espada oxidada. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh, culeros! ¡Eh, culeros! Cuerno de bokoblin. Estoy lleno, estoy lleno. A ver, el garrote podría llevármelo. ¿Esto qué tiene? Eh... Ojalá te... Pero no, estos no son de Veracruz. ¿Esto qué tiene? Doble de Onix, vale. Este... Pues parece ser que no había nada. La pregunta es... ¿Puedo utilizar el poder este? Uh, sí, madre mía, increíble. ¡Oh, qué tarado! Remerger. No, 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 espérate, espérate. ¿Cómo cancelaba? Eh... Había un botón para... No, ¿cómo? Había un botón para... Ir en sigilo. ¿Pero cuál era? ¡No, puta madre! ¡Ese no era! ¡Au! Espada de soldado. Espérate, vamos a comer porque... Me metieron una putiza ahí. Bastante potente. Creo que sí. Lo mejor que me puedo comer ahora mismo es esto. Pero había un botón para ir en sigilo, ¿no, gente? ¿Pero cuál era? No. ¿Con A? ¿Con B? ¿Con Y? Apretando el... Ah, era apretando el joystick. Fenrir, te enteraste que Nintendo le puso derechos a acciones como caminar y respirar. Capanoteza la hiperbole. Ah, sí. ¿Cómo me cago? Es uno de los... Es uno de los... Es otro motivo para emular a Nintendo, compañero. O sea, por favor. ¡Qué perro asco! Es un motivo más para que el emular a Nintendo sea moralmente correcto. Hierba gélida, planta medicinal común de zonas elevadas. Como las montañas de hebra o gerudo. Cocinada mejora temporalmente la resistencia al calor. Comprendo. Para los que no lo sepan, lo que hizo Nintendo es que está intentando registrar. Aún no se ha dado luz verde porque lo que tienen que hacer es primero mostrar lo que quieren... Lo que quieren patentar, por así decirlo. Que le quieren poner derechos de autor para que nadie más lo pueda usar. Quieren patentar mecánicas del Zelda Tears of the Kingdom, compañero. Como el coger armas y combinarlas. Como esto de acá, que coges un arma y la combinas con otra cosa. Para estimular a Disney, Nintendo siempre es y será moralmente correcto de piratear. Exactamente. O sea, cosas como esto. Como combinar cosas. O combinar las armas. Que puedes coger un arma y combinarla con otra arma. Con una piedra y pegarlas. Cosas como la mecánica esta de atravesar las paredes. Con... Con la porquería esta. O sea, el de tener el tiempo. Y el regresar el tiempo. Que coges las cosas y les das... Regresar en el tiempo. Cosas de ese estilo. Lo quieren emular. Lo quieren emular, joder. Lo quieren patentar para que nadie más. Para que ninguna otra empresa pueda utilizar ese tipo de mecánicas en sus videojuegos. Y es una putada. O sea, como tienes la cara de querer patentar cosas. Cuando tú mismo estás utilizando mecánicas que otros videojuegos ya inventaron. O sea, el Zelda de Tears of the Kingdom no inventó el mundo abierto. No inventó los mapas. No inventó las atalayas. Que son los puntos estos de teletransporte. A donde puedes teletransportarte. Y que cuando los activas te desbloquean el mapa. Esas son cosas que ya existían. Y son mecánicas que inventaron otros juegos antes. También quiere patentar el que las pantallas de carga no te salga información acerca del juego. ¿Sabes? Es todo típico de que cuando está cargando el juego te salen consejos. O te salen también información acerca de tu inventario. De lo que llevas en ese momento. Lo quieren patentar para que nadie más pueda utilizar ese tipo de pantallas. De carga. Y dices, hijo de puta. O sea, ningún videojuego es 100% hecho con ideas originales. Todos los videojuegos empiezan con ideas que alguien más hizo antes. O sea, y así es como funciona. No tiene absolutamente nada de malo. O sea, toda historia, todo videojuego, todo concepto tiene detrás otros conceptos que alguien ya utilizó. Y que pues la gente... Flechas de madera. ¿Ok? Y que pues la gente va refinando, va perfeccionando. Y va aplicando a sus videojuegos. Y de esa forma cada vez se hacen videojuegos mejores. Lo único que está haciendo Nintendo con esto es que a futuro los videojuegos no... O sea, cierra el paso a que otros creadores de videojuegos puedan crear videojuegos que también son buenos. Y perfeccionar las mecánicas que ya existen. O sea, sí voy de acuerdo en que no te puedes plagiar de un juego al 100%. Pero, pues, puedes tomar cositas de otros videojuegos ya existentes. Y... Y darles como una... La propia identidad de tu videojuego, ¿sabes? Por ejemplo, Genshin Impact sí tomó un montón de cosas de Zelda Breath of the Wild. Pero, con todo y eso, Genshin Impact ha sabido tener su propia identidad, ¿sabes? Ya no dices que es una copia de Zelda Breath of the Wild. Porque ha sabido tener su propia identidad. Si también la gente que hizo el PUBG... Ah, o sea, es KO directo si los agarras desprevenidos. Comprendo. También, si PUBG hubiera patentado la mecánica de un juego de... Donde 100 personas se avientan todas en un mapa para matarse entre ellos, que es un Battle Royale. Si hubiera patentado eso, no hubiéramos tenido juegos como Fortnite, como el Free Fire, como los otros Battle Royales que existen también. Porque no habría dado oportunidad a que las demás empresas intentaran hacer algo con esas mecánicas y hacer juegos buenos. O sea, Nintendo lo quiere todo para él. Esto es para mí y nadie más puede. Es como el niño en la escuela que es súper envidioso y todo lo bueno lo quiere para sí. O sea, es mi pelota. Yo juego con ella y no dejo que nadie más juegue con ella. Ese niño que le cae a todos mal, ese es Nintendo. Queriendo patentar estas cosas. En teoría, aún no se ha dado luz verde a esto porque obviamente tienen que presentarlo ante un juez. Y pues van a ver, van a investigar si sí deberían de patentarlo o no. Yo espero que no les dejen patentarlo. Porque si no va a ser una putada tremenda. Mandoble oxidado. Eh, me quiero llevar esta arma, pero... Ganza de Zonanio. Esta había que... Sinergia de Zonanio. Esta había que ponerla con algo de lo de Zonanio, ¿no? Para que estuviera chida. Hacha de piedra. Voy a descartarla. Me voy a agarrar esta. Porque quiero ver cuánto pega. Pega 6. Joder, siempre... Y esta pega 7. Sí, voy a dejar esta. Y en cuanto podamos le vamos a poner una piedra. Recuerdo que estas cosas se rompían rápido. Vamos a utilizar una de estas. Escudo Boco de dragón. Escudo Boco reforzado con huesos fósiles en los... En los cantos. Absorbe mejor los golpes enemigos. Aunque la elaboración chapucera reduce su resistencia. No lo puedo agarrar, ¿verdad? Vamos a tirar este. No, no es eso. Esa era la única cosa que tenía para romper cajas, ¿en serio? Ah, no, este. Frambuesa. Vale. No sé muy bien a dónde estamos yendo. Y siento que ya llegamos como al final, ¿no? De... De este templo. O me da a mí esa impresión. Lo que me sacó un poco de pedo es que la misión me marca en donde está el sujeto aquel, ¿sabes? Y ya fui a hablar con él, pero no pasó nada. Y creo que ya llegué al final, ¿tú? No, espérate. Todavía hay algo más allá. A ver. ¡Oh! Vale. Espérate, acá hay... Acá hay cosas. ¡Gracias! ¡Uh! Vale Me llevo esto Una piedra Vamos a... No Vamos a... Descartar... No, esta no Vamos a descartar esta Vamos a ponernos esto Ah, no, lo tengo que coger Vale, ya me acorde Este... Pues no sé Es que... No hay mucha gente También es culpa mía Porque dejé de streamear Durante una semana Cuando dejo de streamear La gente... ¡Uh! ¡Me has pillado! Semilla de colo ¡Lol! Está bueno ¡Hasta loquito! Sobres, vete Este... Sí, no No hay mucha gente A ver Es lo que tiene Acabas de fusionar Una espada Con una piedra Así es Y recibe algo A cambio Por ello Nada mal, eh Fenrir Tengo una idea Pero incluye La espada maestra Tú tienes Muchas ideas Últimamente ¡Ay, Dios! Últimamente, Tilín ¿Habrá algo de...? Me da... Me da curiosidad Podré subir Por... Aquí tal vez Joder ¡Ay! Oye, sí ¿Hasta cuándo me van a dar la espada maestra? Porque se la dimos a... A Zelda En el pasado Y yo creo que ya nos la robó La verdad es perva que hubiera más Algo así como un cofre Es lo que pasa Cuando estás en el apogeo De tu juventud Que tienes muchas ideas Pero no son muy buenas La mayoría Exacto ¿Qué? Muchas gracias de nuevo Por habernos ayudado Con el globo aerostático, Link Comprendo Es muy probable Que en algún lugar De este templo Se haya alguna clave En relación a los geoglifos Por ahora Mi búsqueda no ha dado Ningún resultado Este lugar Está tan des... Es tan descomunal Que voy a tardar un buen rato ¿Dónde estará la pista En cuestión? No creo que En... En la vida De todos los jóvenes Haya muchos furros tetones, eh Yo creo que varía De persona en persona No te preocupes Vamos a ver Que nos encontramos aquí Acertijo combinado Ok ¿De qué va esto? Ah, tengo que... Ya comprendo Amigo Lo comprendo Hay que recrear Este... Esta forma Son dos Y tres Son dos por tres Este ya tiene dos Vale Espérate Gíralo Gíralo En fin Mi Scaramouche Ahora se llama Femboy ¿Por qué? No tiene mucho De Femboy Scaramouche Este va ahí O sea Diría que hay otros personajes Que son más Femboy Que Scaramouche Toma Tremendo cerebro galaxia Este... No sé Se me hace más como Un niño edgy Scaramouche La verdad Más que un trapo Para trapos Pues tienes ¿Me vio? No, 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 no No me viste No me viste No me viste Pablo críticas Espérate Vamos a ponernos Un arma digna ¡Ay! Se mueve la mano ¡Tú! Ese detalle Está guapo Que la mano Se esté moviendo Pero quiero poder decir Que estoy Wildeando A Femboy Ok A ver Bueno Ya es Decisión de cada quien Ah bueno No, pues Uff Bien En teoría Este era como Súper bueno ¿No? Con las cosas De No Ah no Y es una Vale Ya Es eso Tomboy No Porque no es un Tomboy Un tomboy Es una chica Este Ya casi me rompe Este escudo Quiero Tirar un arco Ah no Esto tenemos Que agarrarlo ¿Verdad? Esto Va ahí Me imagino Oh Espérate Esto lo puedo combinar Esto Esto si puedo Cogerlo Bueno Porque están Obligados Ya que Uh Está guapo Esto Están Obligados Al igual Que en cada Región Hay una Loli Por lo mismo Pero yo No veo A Gorou Como Fenboy A eso Si Sigo sin Entender Que hay que Hacer Aquí Gorou No Gorou No es Fenboy Para nada Eh Raid No Me da la impresión De que hay que hacer algo Con esas cosas Pero Pues parece que no Volví Fenrir Terminé la chamba Buenísima Azra ¿Cómo te fue? Bien Por lo visto Donde terminaste Vale Es un 3x3 Eh Pero va a tener O sea Tiene que Están obligados Por contrato A ver Lo difícil Espérate Antes de Hay que venir acá Porque esto Esto está Puesto Para que Vengas Y te Trepes A esta cosa Ay ¿Es en serio? Que mamada Ser moderador En un Expensible Cuenta mucho Y más Si dura 6 horas Digo Monstan Tiene a Cleia Diona Liyue Tiene a Yao Yao Y Kiki Sumeru Tiene a Naida Si pero En algún momento Van a poner A una Loli En Fontaine Así como También a un Husband Deben de Tener Ah Estabas en Un Extensible O sea Eres moderador De un Extensible Comprendo Porque Gran esfera Energética Sonan Ilimitada Temporalmente Esfera Energética Sonan Que alberga Una gran Carga Se puede Emplear Como Material En un Generador De Artilugios O para Que la Batería No se Agote Durante Un Tiempo O sea Te da Batería Infinita Durante Cierto Tiempo Comprendo Cuentame Cuentame Te recomiendo Tirar Por Raiden La Raiden Es muy Útil Ciertamente Como Fuck Fuck Ah Ahí Tienes Una buena Una buena Razón No, aquí veo Aquí veo un problema Yo digo Si ya tienes el Yo digo Si ya tienes el arma de la Raiden Pues Digo Hay que aprovechar el bug Qué mal se controla esto No, qué hueva Dos gachas, la verdad Qué perra hueva O sea, es mucho Vale Bien Somos buenísimos Carajo Tremebundo Cerebro galaxia Tiene un chingo Es que Él Ya es Es antiguo en el canal Tiene un montón de puntos acumulados Cookie Run Kingdom No sé cuál es el Cookie Run Kingdom Vamos a adelantar esto Orbe luminoso Bien Sí, sí, sí Lo que tú digas Lo que digan los burros ¿Dónde estará? Aquí estoy Muchas gracias De nuevo Por habernos ayudado Con el globo Ailo estático Es muy probable Que en algún lugar De este templo Se haya la clave En relación A los geoglifos Vale Esto no nos lo había hecho ¿Verdad? A ver Entonces hay que buscar Una pista Ah, vale Porque está cazado Yo porque Tiene cara Como de De que Le duele Un Spuser Un spino De que Un spino Un spino No Un spino Esto tiene pinta de que acá hay una pista Se ve importante, de hecho Esto es como muy maya, ¿no? Esta estatua Ok, suerte con ello, Tilín Sí, yo creo que va a ser lo siguiente Estoy chiquito en follow Está bien, a ver, para eso está, cada quien lo puede nombrar como quiera Solirio Vale, eso tiene toda la pinta de ser una pista Pero quiero ver si no había nada antes acá A ver No, ¿verdad? No ¿Las piedras estas se pueden mover? No Eso tiene pinta de ser un puzzle Ahora solo necesito a Scramoche diciendo Argentina ¿Por qué Argentina? ¿Por lo de los Femboys? O por acá Creo que es para bajar a... La parte esta del centro Yo estoy indeciso Si tirar por el usbando Hydro de Fontena El usbando creyó de Fontena XB No los he visto ¿No han visto el video? No, no los he visto El video de... De Argentina, ¿no? Cielos Esta sala es impresionante Debemos descender para poder verlo todo mejor Las imágenes que adornan las paredes serán geoglifos Me pregunto qué significado tendrá todo esto Es porno furro, definitivamente Creo que esa imagen del extremo izquierdo Se corresponde con el primer geoglifo que hemos visto Y esa otra imagen Según el mapa que figura en el suelo Se encuentra cerca del poblado Orni No te preocupes, Azra Gracias por estar aquí Y apoyar al canal Aunque sea con una view Creo que no estuviste cuando lo dije Pero por si acaso De preferencia Traten de no enviar mensajes Cuando estoy leyendo algo O hay una cinemática Con un audio no importante Más que nada para que no interrumpa Pues el hilo, ¿no? Narrativo Según el mapa que figura en el suelo Se encuentra cerca del poblado Orni Ah, es el mapa Comprendo O sea, cada una de estas Es una de las lágrimas Que hay que encontrar en el mapa, ¿no? Sí Sí, parece que el mapa del suelo Refleja la ubicación de los geoglifos de las paredes Este lugar es increíble Y pensar que había una sala así Oculta en la parte de atrás de las ruinas Veamos Los geoglifos surgieron por todo Hyrule Cuando se produjo la catástrofe Y desapareció la princesa Zelda Me pregunto com y por qué están conectados con las imágenes que vemos ahí Pero de nada nos sirve quedarnos aquí dándole vueltas Debemos investigar el resto del geoglifos cuanto antes Pero, Impa ¿No sería mejor descansar un rato primero? Link Encuentra algún geoglifo en tus viajes Te pido que Nol que lo investigue Ah, si encuentras algún geoglifo en tus viajes Espero que lo investigues Es posible que en ellos también se puedan contemplar Escenas extrañas Como la que afirmas haber visto Quizás escondan alguna pista que nos lleve Hasta la princesa Zelda Ok Cuando pueda te mando una raid Gracias Asra Se agradece todo el apoyo posible Ok Esto es el castillo entonces ¿No? Y aquí encontramos el primer glifo Nosotros A ver Quiero ver, quiero ver cómo está Esto que hay por aquí Estos surcos Lo café clarito Es El agua O sea Esto es Esto es el agua, ¿no? Sí, porque aquí está el río Esto de acá De alago Este lago de acá Es en el que estoy parado ahora mismo Y encontramos El glifo Por aquí Fin de la partida Sello runa Santuario Atalaya Este es mi caballo Sardinilla Sardinilla Se quedó hasta allá Pobre Sardinilla No Builder a Hatsune Miku Builder a Hatsune Miku ¿Quién es Hatsune Miku? Ah, ya sé cuál La chica esta de De Sumeru Farusan Creo que se llama Pérdida Lágrima de dragón Aquí fue donde encontramos la otra ¿Quién lugar quieres llegar a mí? Deben consultar Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Vale Vale, si encontramos esta aquí Y entonces Una de esas Debe de estar por acá En este sector Yo diría que hay una Está como al lado de Un cuerpo de agua Y abajo de una montaña Y Puede que sea este Sí, porque estos son Sí, son estos Vale Este es el lago de abajo Acá hay otro Y acá hay otro Debe de estar Por Aquí Aquí en esta parte Debe haber uno Así es Hacemos lo que se pueda Hola Por cierto Pablo Saurio ¿Qué tal? ¿Examinar? Uh, ¿qué es esto? Una lágrima Para otra ¿Y ya? Imagino que Si tenemos todas Podemos venir acá Igual y nos Nos enseñan algo ¿Esto es un volcán ¿O qué es esto? Vale Pero ¿Cuántas son? Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Sí, ¿verdad? Como esa civilización Pudo construir un mapa Desde esa perspectiva Serán aliens Gritando de miedo Son los aliens No, porque vivían En el cielo Efectivamente Eh Bueno Bueno, se supone que tenían Como mucha tecnología ¿No? Así que me imagino que Ande Pues tenían el poder De volar Yo creo que podían Mapear un Hacer un mapa Desde los cielos Bastante fácil Eh, ¿ya está hecho? Dentro del templo Dibujadas en el suelo Guardará algún tipo De relación Con las personas Que lo pintaron No cabe duda De que las imágenes Que vemos aquí Corresponden Con los geoglifos Es posible Que en los demás Geoglifos También haya lágrimas De dragón Como la que Dices que Dices que has visto Si tú también Quieres investigarlo Quizás resulte útil Llevarte una copia Del mapa Eso significa Que le saque Foto, ¿no? Tiene Tiene todo El sentido Del mundo Puedo Pararme Desde aquí Eh, no ¿Cómo se acaba Una foto? Acá No puedo ir más Como payano, ¿verdad? Ahí ¿Quieres guardar La foto En el álbum A aceptar? Esto Es una mouse Que herramienta Misteriosa Que nos servirá Después Igual debería haberle Sacado foto A los Glifos Pero bueno Ese viejo Chiquito Me recuerda A Mr. Magu ¿Mr. Magu? ¿Quién es Mr. Magu? Y no es un viejo Es una vieja Es impa Bueno Pues Hemos terminado Por aquí La foto Del mapa Entre todas Las fotopollas Que se hace La encapa ¿Te imaginas? Este Templo olvidado Nosotros entramos Por aquí ¿Verdad? Este Voy a irme Para este Templo Porque ahora Queremos ir A Esto De que te salen Estos consejos O de que te sale En la parte En la esquina Donde estoy yo Abajo De donde estoy yo Ahí aparecen Datos De las cosas Que ya completaste O los ítems Que tienes Ese tipo de cosas Son las que quiere Patentar también En intento Y dices ¿Cómo se puede ser Tan hijo de puta? Investiga Los extraños sucesos Vamos a ir a este Vale Yo creo que podemos Teleportearnos A donde está Sardinilla Y Eh Y que nos lleve ¿No? Porque estamos aquí Muy lejos Creo que nos queda Mejor ir por acá Teletransportarse Venga No De hecho Saltar Desde la atalaya Va a ser mejor La foto Del mapa Ah vale Una criatura Una caricatura Sobre un viejo Ciego Que ganaba A villanos Con suerte Y el Y el Ni sabía Nunca la vi ¿Dónde está Sardinilla Eh Sardinilla Compañero Sigue avanzando Hasta el norte Te veo En el pueblo De los hornis Sardinilla Lo Lo pillas Sigue caminando Al noreste Verás Un pueblo De pollos Gigantes Ahí nos vemos Eso es un Sí Creo que lo Entendió Vale Eh Pum Uh Hay una tormenta Vale Uy Estamos en el Aire Hacia allá ¿Verdad? Sí Hacia No Hacia allá Hacia allá Para verla Oh Mira Es el Geoglifo ¿No? Sí Es uno De los Geoglifos De hecho Sí Está 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 En la dirección A la que vamos Gracias Telen Por eso es que No lo No lo he Conseguido Porque no Quiero jugar Al modo Fácil Eh Vamos a Quitar No 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 Eh R Puta Madre Me Gasté Toda La Estamina Gente Bueno Va a ser Una caída Larga Gente Se me Olvidó Que Si haces Lo del Arco Te gasta Estamina Vamos a Tratar De caer En esa Cosa Que es El Glifo Y Está Del Otro Lado Del Acantilado Sardinilla Te Meteré Una Patada Que Te Dejará Los Huevos En La Boca Hace Frío Necesitas Más Protección Para Soportarlo Uh Vamos a Comernos Algo Para el Frío Tomar Y vamos A cambiarnos De ropa Me voy a Cambiar De ropa Mientras Estoy Aquí Volando Ah No Espérate Cancelar No No Tiene Otra Parte De ropa Que Me Daba Resistencia Resistencia Al frío Bueno Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Buenas 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 ¿Cómo te va ¿Cómo te va El celda? Vamos avanzando Lento Pero avanzando Si yo me caigo Por un acantilado Lo último que pienso Es en el ferio Ciertamente Mira Ahí hay peña Vamos a ver Si podemos cocinar Cosas Que nos Hagan Resistir El El frío Arde Perra Arde 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 Eso es Es como comezón Pero más caliente Bien Víceras De Bokoblin Material muy poco común Que se consigue Tras derrotar Un Bokoblin Se mueve ligeramente Y da un poco de miedo Pero quizás puedas Sacarle partido De algún modo Y ese modo es Creo que Me voy a Ver Un par de Tutoriales Para Eh Para 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 ver Las Recetas Y que Puedo Hacer ¿No? Eh Que iba a Tirar Iba a Tirar Ya Ya me Acuerdo Que iba A Hacer Iba A Hacer Esto Descartar Quería Agarrar Esta Tiene Ocho Esta Me Conviene Más Eh 13.000 Por Cada Básico Eso es Bastante Me 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 gusta Esta arma No te Voy a Mentir Mandoble Oxidado Fenrier Creo que Todo fue Un plan De Venganza De Sardinilla El Sabía Que Que Hacía Frío Y Por eso Es Que No Vino Los Tobillos De Link Más Aplastados Que Un Acordio Eh A ver Que Vamos A Preparar Vamos A Preparar Comida Que Nos De Resistencia Al Fuego Y Cocina Ah Amigo Acá Ya Hay Recetas Preparadas Ah Pues Oye Ah Oh Guapo Vale Esto Está bien Así Me gusta Carajo Me imagino Que una vez Que ya Desbloqueas La receta Ya puedes O sea Cuando te sale Un platillo Ya te Te lo aprendes Comprendo Cocinar Vamos a cocinar Varios de estos Que Me curan Bastante Vale Carne 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 asada Picante Perfecto Vamos a cocinar Otro Más Porque Aquí Vamos a estar Un buen Rato No 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 Puta Madre Este Quiero Soltarlo Como ¿Estás con emulador O con switch? No Por supuesto Que estoy Con mi Tremenda Switch Edición especial De Zelda Tears of the kingdom Aquí no emulamos ¿Qué es eso de emular? O sea Aquí claramente Respetamos a Nintendo Que es una Empresa Con grandes valores Y que apenas Y es un Puto abusivo Con Con sus Con sus fans También Este Espérate Siento que La cámara Ahora está como muy No Ahora está muy Para arriba Ay Ay Gui Le dolerá el culo Cuando salga La comida Por tanto Picante No Porque Como está Como está En un clima Frío No le hace Nada Porque El El frío Contrarresta El calor O sea El ardor Del culo Hace que No siente El frío Del ambiente De hecho Es más Psyker Para que veas Tengo Mi control Edición especial De Nintendo Switch Con colaboración De Xbox O sea Solo se hicieron 100 de estos controles No hay más O sea Los creadores Se pasan por los huevos La lógica Así es A ver ¿Qué más puedo crear? Coger No No quiero Este ¿Cómo voy para atrás? Con A ¿Puedo cocinar Algo con esto? A ver Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a coger No tengo carne No Unos champiñones Uno de estos A ver que sale Por probar ¿Sabes? Igual sale algo guapo Frutas Frutas Pochadas Picantes Ok Vamos a hacer algo Pequeñito Para que Nada más nos dé Resistencia al frío Cocinar Oh sí ¿Estás retando a Nahida? Ah En el Yugi de Genshin Ah Nahida juega A invocación de los sabios Cool Frutos pochados Picantes Ah mira Eso está bien No, 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 no He cambiado de idea Vamos a preparar Otro más de estos Cocinar Este me gustó Porque Ocupa pocas cosas Y No te cura mucho Comprendo Porque a veces Ya estoy full vida Y solo Quiero El La inmunidad Al frío ¿No? Vale Algo más Que tal les puede hacer Es coger Uno de estos Y uno de estos Igual le hacen un elixir De Eh Resistencia al fuego Comida sospechosa No, no Eso no 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 funcionó Como esperaba Eh Chale Cocinar ¿Qué se puede cocinar con esto? Elixir vigorizante ¿Cómo se hará el elixir de fuego? ¿Aquí qué puedo preparar? Cocinar Comida rara Comida rara Comida rara Comida rara Pescado Una brocheta Vamos a cocinar un par de brochetas O una mejor dicho Yo viendo que el link se cagó de la nada Vale Yo creo que con eso ya estamos listos gente Tenemos suficientes cosas para resistir Uh ¿Qué es eso? ¿Son de fuego? De fuego Que digas Soy tonto Eh Son murciélagos de hielo ¿No? Ojo de quisi De hielo Globo cular Que alberca Bienvenido de vuelta Tecanupe Globo cular Que alberca la gelidez De su antiguo propietario Se puede usar para elaborar elixires O combinar con una flecha Para aumentar la probabilidad De acertar A la de quisi Cuida superficie salada Y brilla Si se estimula De algún modo Liberar aire gélido Ok Uh Son los cristalopteros Del Genshin Impact Comprendo Vale A ver Hay que hacer esto del Del glifo Pero ¿Cómo porongas voy a hacerlo? ¿Qué es eso? Sí Colecciona las partes De sus víctimas Eso tiene pinta De ser como Algo importante ¿No? Uh Míralo Qué puto Ah Me he espillado Semilla de colo Ya sea yo Se veía bien raro Hasta el mequito Ah Se me va a acabar La resistencia Este Vamos a comernos ¿Dónde está la fruta? Zetas de frutas Zetas picante Perfecto Comer Ocho minutos De resistencia Al frío E E Uf 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 Si esto No te voy a mentir No recuerdo como se hacía esto Del Del glifo ¿Alguien se acuerda gente? ¿Cómo se hacía esta porquería? Tienes que buscar La lágrima en el dibujo Pero Tenía que ser Me tengo que lanzar desde arriba ¿No? A ver ¿Eso es una lágrima? Esto de aquí parece una lágrima No sé No, solo te acercas e interactúas O sea Tengo que caminar por toda esta parte Hasta que la encuentre Comprendo A ver Es que esto tiene forma como de ¡No te caigas! ¡Vamoso! ¿Aquí? No No parece Oh, aquí está Bien Easy peasy Como consejo Busca una lágrima Que no tenga hueco Ok A ver A ver que nos muestran esta vez Un volcán Zelda ¿Por qué es Hyrule en el pasado? ¿Por qué es Hyrule en el pasado? Pero Si al igual que Sonia Puedes manipular el tiempo Por medio de tu piedra secreta Creemos en tu palabra ¿Acaso necesitabas pruebas, Raúl? Yo le creí Desde el principio De ella Escuchan bien Por cierto Y además Siento que nuestra sangre Fluye por sus reinas Esa es la furra Que se casó con Esta Señor es una furra Está algo bajo Algo terrible Está sucediendo en mi presente No sé No sé cómo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera Logro comprender Cómo fue que llegué hasta aquí A ver Le puedo subir al máximo Querida selva Debemos mantener la calma Vendrás al castillo con nosotros Pero Yo Escucha Diremos que eres una pariente Muy lejana En cierto modo Es la verdad Así podrás cambiarte de ropa La sabiduría que buscas Vendrá con el tiempo Muchas gracias Por cierto Mineru Quizás sepa Cómo se puede viajar A través del tiempo Minero ¿Quién porongas es Minero? No sé mejor que ella La civilización son Al igual que nosotros Porta una piedra secreta Y es mi hermana mayor Otra furra Ok Vale a ver Quiero escuchar Cómo lo escuchan ustedes Para Escuchar Cómo lo escuchan ustedes Para Es que no No hay control de volumen ¿O sí? Opciones Ajuste Ajuste Uy Ajustes Vertical Firmar Minimapa Idioma de audio Español Latinoamérica Fijar 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 Al norte Diálogo Normal Ajustes Nope Acciones Pantalla Título Nope Espera Voy a guardar Por si acaso Guardar Yo digo que ahora Se escucha Bien Ok Hace rato No escuchaba Mucho ¿Verdad? Vale Va a subir Otro pelín Es que El audio Se me fue a la mierda Ahorita que Que le movía Lo del Lo del Bot Muy bien A ver Hecho esto De la lágrima Vamos a Seguir Vamos a subir Porque arriba Vi un par de cosas Que se veían Interesantes Por ejemplo Eso de ahí Es una atalaya Eso también Es una atalaya Igual nos convendría Ir a aquella Atalaya Para desbloquearla ¿Sabes? ¿Qué es esto? Uh, hay un cofre Eh Hay que escalar Ah Ok Eh Hay truco Entonces ¿Cuál es el truco? Ah Por abajo Vale Pero Debe haber Una entrada Entonces Diría que La entrada Igual ya está De este lado No No Por abajo Por abajo De Amigo Por abajo Vale Comprendo Ya lo tengo Eh ¿Dónde hay tablas? Esto Esto se puede mover Pero claro Eso no No me sirve De nada ¿No? Esto solo son piedras Hay que hacer una balsa Vi que había unos tablones De madera Por aquí En alguna parte O sea que Me urge subir la estamina Porque si Vamos lentísimo Compañero Vale Vamos a pegar Un par De estas Vamos a Sacar Uno De Estos Vamos a pegarlo Ahí Vamos a tomar Este Y voy a ir De aquel lado Mejor Que veía Que tenía Como un mejor Ángulo Como para Como para Hacer esto Ah Atrás Culero Vale Yo hasta tener Dos círculos De estamina No me subí Los corazones Comprendo En el En el juego De los invocadores ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ponerlo Aquí Gracias Gracias por Ya sabía yo Ah Me has pillado Hasta luego Yo Yo Creí que Se iba a entrar Por aquí Te lo juro Se me está acabando La resistencia Al frío Que raro Te juro Que pensé Que iba a ser Acá Pero no O hay algo Que no estoy Viendo Ay Puta madre Espera Va 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 Bien Va Bien Estamos Estamos Fue un poco Chueca Pero Pero se estabilizó Uy Estamos Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Estamos cayendo Piensa Piensa Fenrir Piensa También me costó Ah Claro Soy tarado Ya lo tengo Este Vale Vamos a volver De aquel lado Que es más fácil Llegar Creo yo Tiene mejor Ángulo Para Venga Ahí A veces me cuesta Ok, comprendo Suerte con ello A veces me cuesta un montón El pensar Con la cosa esta Atrás Es desde donde esta el Kolok, verdad Desde donde esta este cabron No puedo subir Ah, no se puede No, no, no Ay puta madre, es en serio A mi me costo mucho Acostumbrarme a esa mecánica Es una mecánica que no tienes como muy presente Es un poco extraña Un poquito chueco pero estuvo Eh Sable de sonaño reforzado Uh, espérate Eh, que dejamos Voy a dejar las pastas Que tiene 8 Potente sable de sonaño Forjado con sonaño Al combinarla con artilujos o materiales Zona en su potencia De ataque aumenta más de lo normal Ah, vale Lo suyo es que la Pongas con algo De sonaño Ah, perro Está mamalón Es como una espada láser Pero lo suyo es equiparla Con algo que tenga sonaño Comprendo Vamos a ocupar esta Para Para irla rompiendo Oh, acá hay otro Y así hay un montón Arco de golem Reforzado Eh, vamos a Descartar este Y ya Y aquí imagino que ya Para salir es Emerger Vale Ahora bien ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a Vamos a marcar esa Eh Marcar ¿Qué tan lejos está? Está lejitos Uh, ¿qué es eso? Tiene pinta de ser un malo Quiero ir a aquella atalaya Uy, se me va a acabar la comida Eh Aquí me da calor No, esto no me da calor Eh Esto me da calor Pero me cura mucho Esto me da También me cura mucho Esto Comer Vámonos para allá Chingue su madre ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Literalmente acaban de explotar Sus compañeros Y él no los vio Ni un poquito O sea Ese cabrón tiene una percepción De menos 20 Ciego y sordo Efectivamente Hoja de lisalfo Espada de doble filo Desgastada Empleada por los Orni Diseñada para atacar con rapidez en el aire Al blandir su peculiar Al blandir su peculiar hoja Se puede generar una potente corriente de aire Uh Interesante Va a tirar esto Interesante Voy a ocupar esto Porque quiero que se rompa Para tener espacio Frambuesa asada Prepara Preparada a fuego lento De que los explote Esta frambuesa Pierde parte de su sabor dulce Pero alimenta Más que comerla cruda Lo que permite Recuperar más energía O se la pelan los compis José Antonio explotó Típico de José Antonio Esto tiene pinta de que Se puede romper ¿No? ¿No? Oh, ya sé Con fuego tal vez Eh Ja, ja, ja Ja, ja, ja Espérate Antes de meterme Quiero ver si no hay Algo más Que me pueda robar Por acá Escudo Boco Palos El escudo Boco La verdad Me la suda Vale Ahora sí Entremos Ah, creo que les Podrías llegar Por la espalda Desde aquí Bueno, pero Mi entrada Tuvo más estilo La carnita asada Ah, la carnita asada Se puede robar ¿Verdad? Carne de casa asada Bien Le gané Le ganaste a la Raiden Muy bien Eh, uff Oye, Fenrir y no irán a la Ficomics el sábado SJSJS Sí, también Vamos a ir el sábado Vamos a ir el sábado Y el viernes También Sí Ahora por Kokomi Muy bien Runa ¿Dónde estará la atalaya exactamente? Uy, espérate Se me va a acabar otra vez Estoy yendo Estoy yendo un poquito a ciegas Comprendo, crema de maní No te preocupes Tú dale Estoy seguro de que hay cosas ocultas por toda esta parte Pero quiero llegar primero a la atalaya Para por lo menos así tener un punto Desde el cual Respawnear O irme teletransportando Y también para lanzarme volando No, 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 no No, no Link Hijo puta Hijo puta Link Link, 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 link Cabrón Ahí Uff Uff La sentí cerca, señores What the fuck ¿Qué fue eso que cayó, tú? Un metirito Oh, espérate Uno de esos magos Igual Igual y podemos Espérate 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 Creo que puedo hacer algo guapo Puta madre Te juro que creí que estaría más cerca ¿Lo maté? No, ¿verdad? O tal vez sí Espada de zafiro Arma normal y corriente Que usan principalmente los viajeros Su hoja está desgastada Pero todavía sirve para cortar Esta es de esas que tiene como un poder chulo La primera bomba lo mató Ah, vale Si es de estas que meten Daño de hielo Ah, pues que poquito aguanta, ¿no? Estos señores Este Uy, espato Vamos a probar esta A ver A ver, ¿qué hace? No, tu puta madre me estás escuchando Pedro Espera Pausita para comer Ah, qué puto Ataque furtivo Vale Si son enemigos grandes Aguantan Lanza de plumas Lanza empleada por los soldados Orni Tan ligera que puede utilizarse en pleno vuelo La peculiar forma de la punta Permite generar potentes corrientes de aire Vale, es como la otra espada Cuerno de lisalfogos gélido El cristal de la punta alberga un poder gélido que puede aprovechar Que se puede aprovechar de algún modo Puedes cocinarlo con ranas, lagartos o insectos para elaborar un elixir Tal vez este es el resistente al frío O tal vez el resistente al fuego Garra de lisalfos Esta garra procede del codo de un lisalfos Así, si se combina con una flecha se potenciará su ataque debido a su forma aerodinámica Se puede emplear para elaborar elixires Ahí hay otra pandilla de De bokoblins Pero La voy a marcar Más que nada para volver ahorita Porque si bajo voy a perder la altura Y no voy a llegar a Hasta donde quiero De hecho, yo diría que aquí ya perdí un poco de altura A ver Muy, 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 muy Muy cauteloso Vale ¿Habrá se visto? ¿Qué? Ah, espera, es bueno, es bueno, es bueno Pensé que era enemigo Lo siento Perdón Es... Es una polla ¿Tú has visto? Me da miedo pensar que algo así haya podido caer del cielo Me parece que la ventisca vaya a amainar pronto Así que tengo mucho cuidado si vas a escal... Así que tengo mucho cuidado si vas a las... No, gente Por favor Contrólense ¿Cómo que la voy a respetar? Es un perro pájaro Que ni siquiera... Que ni siquiera de tener vagina ¿Saben cómo se reproducen las aves? Yo me imagino que no Pero por si acaso les explico Las aves no tienen genitales ¿De acuerdo? Ellas, los machos Secretan algo desde sus patas O sea, sus patas Son como su pene, ¿vale? Y se... Se paran encima de la hembra Y la empiezan a pisar Y le... Le embullen lo que vendría siendo el equivalente Al... Semen A la hembra Y esta, pues, eh... Así lo absorbe, ¿no? Joder Le echazo al pollo por las dudas Yo pensé que era un malo Tremenda polla No parece que la mentisca vaya a amainar pronto Así que... Ten mucho cuidado si vas a escalar las montañas Ok Seseli se llama Solo hay una forma de averiguarlo Joder Están enfermos Pero aún así los quiero Eeeh Ese es otro pollo, ¿verdad? Ya, se nota que estamos cerca del pueblo de los pollos La cueva está obstruida Este es... Hombre, ¿verdad? Ah, qué rabia me da no poder entrar a la cueva Mira ¿Ves esa cueva? La entrada ha quedado bloqueada por completo En el interior hay provisiones A las que... A las que no puedo acceder No sé qué hacer En las cuevas suele haber flores bomba Que me vendrían de perlas Para volar las rocas que cortan el paso Si llego a saber que me vería en este aprieto Habría aprovechado para coger algunas Todo esto es muy frustrante Estoy tentado a rendirme Y dejarlo por hoy Ahorita te vengo a ayudar, crack Un momento Porque tiene pinta de que Si entro a esa cueva Va a haber una side quest Que hay, cabrón Este... Puedo hacer tal que... Así Amigo, vale Eso también sirve O sea, si las quemas Crean una corriente Ah, bueno Pero también se queman Ok Ah, claro Crean una corriente Porque es aire frío Y aire caliente Oye, eso... Eso está chido El hecho de que... ¿Saben cómo se crean los tornados, gente? Porque hay una... Hay un cambio de presión En el aire Frío y el aire caliente O sea, el aire caliente Que hay abajo Crea un cambio de presión Con el aire que hay arriba Y eso hace que se creen Los tornados Y como hay aire caliente En la parte de abajo Hace que se crea Una corriente de aire Que sube hacia arriba Bueno, si está subiendo Sube hacia arriba, obviamente Esa fue una... Esa fue una estupidez Que dije Pero bueno Ustedes se entienden No, no, no ¿Qué haces? Volver Pues voy a usar... Ah, me voy a... Espérate Creo que estoy resistiendo el... Cance Creo que resisto el frío Ah, todo este tiempo Me estuve comiendo la comida esta Que con resistencia al frío Y no era necesario Vaya Lo aprendí de un video de... ¿Nunca viste el pito de un pato? Ah, bueno Creo que los patos Si tienen pito Pero estos pájaros Estos son pájaros Estos no tienen Los patos Creo que si son De las pocas especies de aves Que si tienen un pene Si Que falacias dices Todos saben que es Porque Cucu tira el 3K Solo hay una forma De averiguarlo ¿Qué cosa? Espérate Ahí Abrir Bien Examinar Desbloqueado Compañero Ahora bien Vamos a Vincularnos ¡Ay no! El tentacle Siempre se me olvida Esa es cinemática Así me gusta Ese es el que marqué Mira hay otra por allá A ver Se ha registrado El mapa de la superficie También se ha registrado El mapa del cielo Perfecto ¿Se pueden sacar fotos? Vi otro Vi otro Vale Creo que son Todos Todos De momento Vamos con el vato Del El 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 de la cueva Uy 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 Espérate Se va a acabar el El planea Era por acá ¿No? Uh 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 Vale Eh Uy creo que me perdí No Si era por aquí Porque Ah si ahí está ¿Te imaginas Cago en las espinas? Hubiera sido Muy gracioso No te vamos a mentir A ver crack Yo te ayudo Por suerte Me quedan Cuatro Me vas a lastimar Aunque la verga Nada te gusta Compañero Bien Listo Lo he visto todo Es increíble Que hayas abierto Un agujero Tan apañado No Velo Está hecho Todo un fornicador Ahora ya podré Ir por las provisiones Y llevarlas De vuelta al poblado Acepta esto A modo de agradecimiento Mua Eh Déjame paz Te mereces una recompensa Por tan duro esfuerzo Ven esta noche A mi casa Guapo Rupia roja Bien Voy a ver Si las provisiones Están en buen estado O si la explosión No las destruyó Gracias por echarme una mano Link Estoy bien Los pinchos Aterrizar Amortiguaron Mi caída Eh Mandoble oxidado Mandoble oxidado Comprendo Nuevo lugar Uh Mira Acá hay bombas Esto me viene De perlas Eh Déjame Me pongo esta No Esta no Eh Esta tal vez No Esta tampoco No tengo ninguna Para pegarle A cosas Con piedra Ah bueno Si este Sirve Que Se había que un cabrón Se quedó atrapado Menos mal Que las provisiones Parecen en buen estado Ah Es el Es el mismo Será el mismo O es otro Creo que No No es el nombre Eh Estén en buen estado En cuanto las prepare Para el viaje Me dirigiré al poblado Vale Creo que es el mismo Gracias por tu ayuda Vale Creo que es el mismo Yo dije Si es otro Se tuvo todo este tiempo Aquí Espera Es otro Ah Es otro Menos mal Que alguien abrió No ser burro Ah Comprendo Menos mal Que alguien abrió Esa cueva Ya tenía Hambre Y se puede Bucear acá Gente No verdad Ay Sube Link Por favor Uh Uh Velo 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 No Se me olvida Que esto tiene caída Emblema de fantasma No se para que sean esas cosas Pero oye Tristemente no Bueno Tristemente Igual Igual y es bueno Porque así Nintendo no va a intentar Patentar El bucear En los juegos Para después Solo el Poner esa mecánica ¿Sabes? Oh Pescados Trucha gélida Trucha azulada Que nada en aguas frías Se dice que su piel Contiene enzimas Refrigerantes Que pueden aprovecharse Al cocinarlo Para adquirir resistencia Al calor Vale Con esto haces Comida resistente Al calor Vi que había un volcán Así que seguramente El volcán va a ser Como lo contrario A esta zona Va a ser la zona De De fuego Y pues ahí va a tener Que ponerme resistencia Al calor Creo que ya es todo Lagarto adherente Lagarto adherente Perfecto ¿Cuánto tiempo Llevamos tú? Ah ya casi Somos dos horas Vale Estamos quince minutos Ah se fue Quince minutos Para Llegar a lo del Pobladorni A ver que nos dicen Pero Pero debería ir En este capítulo ¿Dónde es exactamente? Es acá Mira Hay una runa Que puse Vamos a teleportearnos Vamos y vemos Que nos dicen Igual y Nos dan un poco De información O hago No sé Estoy pensante O hago un par De templos Igual y Hago un par De templos Y dejamos Lo de los Orni Para Sí Voy a hacer un par De templos Y dejamos Lo de los Orni Para el siguiente Capítulo Para que Sea Concentrarnos A full En eso En eso Para la siguiente En el volcán Te tienes que sentir Como en casa Que hijo de puta Eso es racista Pero es verdad Este A ver Marqué Marqué ese ¿No? Sí Marqué este Y aquí estaban Los Los Goblins Vale 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 Le disparo Fendrier No, no, no Fue un chiste Muy ingenioso La verdad Hasta yo lo reconozco De mis rodillas Tranquilos No se preocupen El suelo amortiguó Mi caída Este Vamos a comer algo No Cancelar Joder Es que todos Dan resistencia Al fuego Hay uno que no Bueno Me va a comer Esto Y esto Mientras no te disparen Una flecha En la rodilla Te juro que creí Que esa altura No me iba a matar A ver No me maté Estaba en lo correcto El cielo Da la pista Santuario de Sa Iroa El cielo Da la pista Ok Ok Me imagino que Si lo toco Me Me hace daño ¿No? Tiene toda la pinta Misión imposible ¿Puedo mover esto? No Bien Emerger Tiene pinta De que ese es el camino Así que vamos A ir primero Por acá Hay un cofre El cielo Da la pista Ok Ok Vale Ah Pero Igual y eso hace Que se abra Que hijos de puta O sea Ese está hecho Pero con mala gana Se abre la puerta Se abre la puerta Increíble El cirpicante Otorga bastante resistencia Frente al frío Gracias a sus propiedades térmicas Nunca debe faltar En la alforja De los viajeros Que se aventuran En las montañas Ese está hecho Pero Con Con mala gana O sea Ese está hecho Para que te mates Al intentarlo Que hijos de puta Quiero ver Si No puedo estudiar Los elixires Para saber Que se hacen Como se hacen Ah mira Aquí dice Perfecto Elixir picante Comprendo Historial Amigo Ok Elixir raudo Elixir picorizante Vale Vale Ehm Que cabrón Vale Igual Y debe haberme metido Uh Vale Este Uf De repente Esto es el El resident evil Original Tu Ah Espera Un momento Ah Parico Y corre Parico Y corre ¡No, no, no! ¿Qué haces, Link? ¡Link, hijo de puta! Exactamente, como Leon ¡Está perro, eh! Si te gana el pánico, esa te jode Increíble, qué buenos que son Como se nota que soy el mismísimo Leon Scott Kennedy Visitante del Santuario de la Luz Que confina y purifica el mal arcaico Sí, bueno, lo que tú digas Siempre es lo mismo con estas cinemáticas ¡Orbe luminoso! Bien Vamos A ver Este, tenemos seis Ya con eso puedo subirnos la vida, ¿no? Creo que eran cuatro Este ya está Aquí veo unos Cosos de esos En la parte de arriba Había otro Igual y voy por las cosas estas Y iba a ser algo Pero no recuerdo qué era Ah, iba a ver cuánto tiempo llevábamos Vale Eh... Te puedes teletransportar a esto, ¿no? Vamos a... Eh... Teleportearnos ¿Entonces le vas a dar una oportunidad a LOL solo por briar? Posiblemente Pero si no le cambian el diseño Porque el diseño es lo importante, ¿sabes? ¿Qué es esto? Generador Colo Pero esos son los que ya agarré, ¿no? Golem refinador Dos Colox Cámara del despertar Generador de células Queremos ir acá Eh... Pero... ¿Cómo me teleporteo? Creo que... Lo de las patas solo fue de la comunidad Sí, pero... Es que... Es una filtración No hay nada asegurado Ponerle zapatos fue de la comunidad Sí, sí, sí Lo entiendo, lo entiendo Pero... ¿Quién sabe si al final sí vaya a ser? O sea, de hecho lo de las patas ni me importa O sea, el diseño en general Que no lo... Que no lo cambien Porque como está ahorita Me gusta bastante A ver Eh... ¿Para dónde porongas es? Para allá Probablemente si se quede así Ah, bueno Si sí se queda así Entonces sí Ah, de hecho puedo... Ah, amigo Puedo ir con el... Iba a subir por la escalera esta Pero... Recuerdo Aprendí a pensar, amigos Y ya domino la mecánica De que puedo atravesar el techo Así que puedo venir aquí Y hacer tal que... ¡Ay! Caerme en el agua Pero no puedo venir aquí Y hacer tal que... Ah Pues aquí no se puede Aquí se podrá Acecha la presa Para crearme otra cuenta Smartfee Jugar contigo Ah Comprendo Muy bien Sí No jodas Esa ni tú te la crees Compañero Rezar Ah, había otra En la base subterránea ¿Verdad? Que había ahí En... Al lado del castillo Se me olvidó Que había una de estas Tú que has superado Los desafíos De los santuarios Y obtenido Sus orbes luminosos A cambio de cuatro orbes Te concederé El poder que anhelas Más resistencia Más corazones Yo creo que ahorita Nos conviene Más resistencia Porque si se nota Si se necesita Ya tenemos un poquito de vida Estamos resistiendo bien Vamos a Comprarnos resistencia Ahí no Espérate Me equivoqué El botón Sip Te concederé El poder que anhelas Es una gota Me limpió El cancercito Contenedor de vigor Valioso objeto Que puede restaurar La resistencia Perdida A causa del aura maligna Aumente el indicador De resistencia ¿Qué tanto? Un Cuartito Diría yo Y ahora es de partir Devuelve la paz Al mundo Uff No dura casi nada Se acaba A ver O sea Corro un metro Y ya Corro Corro un bastardo Metro Y ya se fue A la verga Tú No me jodas Este Bueno Vamos a volver Vamos a partirle Su madre Esos Esos goblins Que había por ahí Tenía otro nombre Pero es algo Derivado de goblins Pero no lo recuerdo Bien ahora mismo A ver Diría que Es En esa dirección Para allá De hecho Acá hay un cabrón Uy Ah Se me rompió el arma Comprendo A tu casa Crack Me gustaba esa arma Estaba chida Era ahí ¿Verdad? Sí Y acá Acá hay forma De Puta madre No puedo No soy muy listo Reintentar Vale Culpa mía Me las quise dar de mamador No Debía haber ido A la segura Vale No a tu casa crack a tu casa crack siempre se me olvida lo de lo de chiflar llamo a sus compas bien arco de soldado uh, cool espérate, creo que no agarre el arco de soldado voy a soltar esta porquería no la quiero, la verdad vamos a soltar esto de acá vamos a coger este vamos a ir con este la carnita nos la llevamos me llevo estas piezas esto también esto de aquí y a por el cofre a ver a ver que tiene hoja lisa lisalfos arma normal y corriente que usan principalmente los viajeros su hoja está desgastada pero todavía sirve para cortar eh, descartar esto ah, vale pero esta no deja una ráfaga de viento ok luego esto es el pueblo de los horny ajá y creo que ya estaría falta el templo este de acá arriba pero yo creo que ese ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque llevamos dos horas ahora sí ah, se me va a teleportear para acá para que empecemos ahí el siguiente capítulo palop muy bien gente pues ahora sí ahí lo vamos a ir dejando muchísimas gracias Fender cada día más cerca de los a los horny ya, mañana 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 sí los vemos ¿cómo te sientes? eh, me siento bastante bien de que por fin estamos avanzando en esto porque ya tenía un montón de que no había avanzado este como siempre gente muchísimas gracias eh, por haber visto esto si lo están viendo en youtube gracias les recuerdo que pueden apoyar al canal dejando un comentario eh, dándole like a este video y pues pueden venir aquí a los directos que los hacemos todos los días a las 6 de la tarde hora México excepto lunes y martes esos días no hago directo a la gente se me cuidan bye